Les pertenece a ustedes, nosotros solamente la interpretamos. Ojalá que la recuerde con el mismo amor, el mismo cariño que la recordamos nosotros. Y vamos a dedicar para todos los que estén pasando por momentos difíciles en su relación sentimental, a todas las mujeres que les hayan lastimado el corazón alguna vez. Para todas ellas, hermosas mujeres, que nos hacen tan felices días con días, vamos a dedicarles a esta hermosa canción. En esta melodía dice así. Me está moviendo de cante, sé que no voy a olvidar de él. ¡Vamos a estar cantando! Yo no voy a estar contigo, te deseo lo mejor. Si yo no soy lo que has querido, es mejor decir adiós. Voy a dejar en el recuerdo, los momentos de placer. Voy a dejar de me olvidar, cuando me hiciste padecer. Si ya no voy a dejar de me olvidar, si ya no voy a estar contigo, hoy te doy tu libertad. Por esa noche, por esa noche, por esa noche por decir, me vacío sin mirar atrás. De mí no habrá ningún lamento, de mí no habrá ningún lamento, ninguna injuria para ti. Por esa noche, por esa noche, por esa noche por decir, me vacío sin mirar. Por esa noche, por esa noche por decir, me vacío sin mirar. Por esa noche, por esa noche por decir, me vacío sin mirar. Por esa noche, por esa noche por decir, me vacío sin mirar. Se escucha ese cielo, bien fuerte y bien bonito, dice Que está muy bien, pero no voy a dejar Y el que no doy, vamos a olvidarte Cuando te voy a llenar mi vida, te dejaré en el olvido Que yo soy algo el padre, otra vez, pero más fuerte Que está muy bien, pero no voy a dejar Y el que no doy, vamos a olvidarte Si te voy a llenar mi camino, tu es conmigo a tu destino Yo de nuevo voy a dejarme Si te voy a llenar mi camino, tu es conmigo a tu destino Yo de nuevo voy a dejarme Yo de nuevo voy a dejarme Muchísimas gracias, gracias Claro que sí, esta canción también Que las viejitas, viejitas fueron bonitas Y que a mí que le cantaron bastante bien Algo zapateado, vamos a dejarles algo Algo para que se alegren los corazones Para que digan, así zapatea aquí, me interrumpí el sol Suscríbete al canal Que las gracias, gracias Y así, así Dependo de mi trabajo Yo no tengo otra riqueza Dependo de mi trabajo Es mi orgullo y mi grandeza Dependo de mi trabajo Yo no puedo estar tranquilo Mirando como la vida Se me va por el camino Temprano por la mañana Ando a la sombra vacío Te quiero que todo el mundo Deja un pan igual que yo Te quiero que te cubri con Deja un pan igual que yo Yo no doy a mi luz En la sierra y con la león Y trabajo en mi tesoro Y no cuido con pasión Amiga de ver El camino no es un pecado Lo tenemos logrado Una vez que hiciste yo Ay amor Mira bien lo que yo te traigo Ay amor Quiero ganar con mis humos Ay amor Mira bien lo que yo te traigo Ay amor Una bendición te veo Ay amor Mira bien lo que yo te traigo Ay amor Quiero ganar con mis humos Ay amor Mira bien lo que yo te traigo Ay amor Con la bendición te veo Ay amor Un saludo ¿Dónde está la sobranina? ¡Mりador! ¡Dónde está Luzini! ¡Gracias! 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 Janjuss, nos está pidiendo tan bien. ¿Cuántos matrimonios hay esta noche? ¡Que levante la mano! Yo no quisiera comprometer a nadie, pero quisiera saber ¿quién de verdad ama a su pareja? ¡Que levante la mano! ¡Ni la mitad! ¿Puede ser? ¿La razón puede ser que menos de la mitad sean abajo de 17 años a ver una vez más quiero ver cuántas parejas de verdad aman a su pareja, que levanten la mano ok sin comprometer a nadie aunque sean novios también aunque sean novios y tengan tres parejas así no se va más allá de esta hermosa canción es una hermosa canción que queremos dedicar para todos aquellos que vinieron con su media naranja ¿quiénes vinieron con su media naranja? que le manden la mano ni el 30% siquiera perdón Pedro, mira con esta canción de Javier Castellán para su esposa Miriam que hoy cumple 28 años de casado 28 años y para todos los que vinieron con su media naranja y los que vinieron con su media toronja también aquella que está un poquito más así en su corredita para ellos también recordamos este hermoso tema eso les va a gustar sabes que lo van a recordar y eso dice así pero que se escucha un grito si tú me quedas de mí te duda que nunca más volvería a ser si tú me quedas de mí si tú te fueras de mí de Inés que eterno sería mi sufrir tú eres toda la razón para que mi corazón Deja que de aquí A veces quisiera Saber si tú me amas igual Sé que me parece mal Para borrarme ese error A veces que lloras Quisiera agarrar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Como mi corazón Y como mi corazón Y como mi corazón A veces quisiera Saber si tú me amas igual Sé que me parece mal Para borrarme ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Si tú te fueras feliz No sé qué será de mí existir No sé qué será de mí No sé qué será de mí existir ¿Sí les gustan las rancheras? Vamos a dedicarles algo rancherito, algo bonito del recuerdo De lo más viejito, esto se llama En un raro así, ¿eh? Ya van a estar muy lejos Tengo de mar a ti y qué tan que a ti me alejo No se comparten lo que quiero más Con tu fuerza, ya no puedo más Bueno, ahora sí, ya no me he de ver En un rato más te habrás que saber si no me quisiste O tal vez verás que no te volvió Y eso que perdiste Y eso que perdiste que fue mi bebé Y que me dejé hacerme Porque al serio no me sabía más Pero qué haces Te dejo con él para que le decimos que a mí me dabas Si quieres también platicate a él lo que me contabas Yo voy a seguir dejando la cruz de lo que he querido Si me quedo aquí y en un rato más pierdo mi sentido Si me quedo aquí y en un rato más te habrás que saber si no me quisiste O tal vez verás que no te volvió Y eso que perdiste Y eso que perdiste Y eso que perdiste Y eso que perdiste que te pierdo mi sentido Y que me dejé hacerme Por causa de dolor no se ve este amor No puedo apelarse Te dejo con él para que le decimos que a mí me dabas Si quieres también platicate a él lo que me contabas Yo voy a partir dejando la cruz de lo que he querido Si me quedo aquí y en un rato más pierdo mi sentido Yo voy a partir dejando la cruz de lo que he querido Si me quedo aquí y en un rato más pierdo mi sentido A todos los rancheros A todos los que me gustan las rancheras ¿Si les gustan las rancheras? A mí también pero bien peinaditas en mano Vamos a dejar algo más romántico todavía ¿Tienen romántico? ¿Cuántas mujeres necesitan amor? Cariño Comprensión Y otras cosas más que no digo porque hay niños Por ejemplo como 100 pares de zapatos Los alambrados Ahorita se la cantamos hermano Para todos los que vienen de Estados Unidos Claro que sí Para los que vienen de San Luis Potosí Para Lucy Para Betty que viene en Coluca Que está cumpliendo años Ahorita nos vamos a cantar las mañanitas Para todas esas mujeres hermosas Que necesitan amor, cariño, comprensión Y como dije anteriormente también Cosas como 100 pares de zapatos Un vestido para cada fiesta ¿Cuántas mujeres de las que están aquí presentes Son bien interesadas? Ninguna No veo que nadie levante la mano ¿Cuántas de las mujeres que están aquí presentes Las puedes enamorar solamente con una flor? Que levante la mano ¡Wow! Yo a mi mujer la enamoré con una flor Con una flor expedición del año Con una flor ¿Perdón? No es flor, es una flor Ah, perdón Con una flor expedición del año Pero mi mujer no es interesada, eh No Así se enamoran las mujeres Con una plaza de flores Flor expedición 2019 Viene Quimbalita, por cierto Recordamos Necesito una compañía Que me haga que entregar, me quiera, me quiera, me quiera Que no tenga nada En su alma tenga humanidad Dime si la llegué, mi temor a verte Si se la saben que se escuche el grito Recordamos Si se la saben que se escuche el grito Recordamos Si se la saben que se escuche el grito Recordamos Si se la saben que se escuche el grito Recordamos Si se escuche el grito Recordamos Si se la saben que se escuche el grito Recordamos Si se escuche el grito Recordamos Si se escuche el grito Recordamos Si se escuche el grito Si se escuche el grito Recordamos Si se escuche el grito Recordamos Si se escuche el grito Recordamos 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 Recordamos